Ay, mira, mira, mira quien esta ahi, expedito se me, bárbaro ese tipo, inconfundible ¿Escogió quien yo? Pobrecita Mayra, se me pegó esto Suena guitarrita mía Eduardo Brito, ahi esta sonando la guitarra del amarillo Es habido la noticia, que hay una mujer muy bella Es habido la noticia, que hay una mujer muy bella Y a este barrio he venido enamorado de ella Y a este barrio he venido enamorado de ella Yo no le he visto la cara Yo no se si ella es morena Yo no le he visto la cara Yo no se si ella es morena Tampoco se si ella es blanca O se si en día o canela Tampoco se si ella es blanca O se si en día o canela Este es un debate largo En este barrio que estamos Este es un debate largo En este barrio que estamos Porque ya hay como diez hombres Que aquí la están esperando Porque ya hay como diez hombres Que aquí la están esperando Pero que va Conmigo no puede nada Me la llevo Ramírez Marte Soy yo Mariquín Ven con el cuarenta y cuatro Para resolver Yo no pierdo por cobarde Tampoco por hermosura Yo no pierdo por cobarde Tampoco por hermosura Yo con dinero y palabras No se me salvan ninguna Yo con dinero y palabras No se me salvan ninguna Toda la mujer bonita Le gusta el hombre famoso Toda la mujer bonita Le gusta el hombre famoso Y para usted conseguirla Tiene que ser mentirosa Y para usted conseguirla Tiene que ser mentirosa Yo no le diré mentira Porque no hay necesidad Yo no le diré mentira Porque no hay necesidad Porque yo con mi dinero Yo me la voy a llevar Porque yo con mi dinero Yo me la voy a llevar Ay caramba Yo se la voy a quitar Ay caramba A quien se oponga Ay caramba Yo me la voy a llevar Ay caramba Porque ella es mía Ay caramba Yo la vi primero Ay caramba A esa negra la quiero Ay caramba Ay que mujer tan buena Ay caramba Ay que lindas piernas Ay caramba Ay que lindo cuerpo Ay caramba Ay caramba Ay caramba Ay caramba Gracias.